¡Nomás se ha unido! 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 Buenas tardes, amigos y amigas. Es una alegría para mí compartir esta tarde de 20 de mayo, destallido de la primavera, con tanta buena gente de Madrid y de fuera de Madrid, de todos los sitios que habéis venido esta tarde aquí con nosotros. Una alegría, de verdad. Y precisamente para aquellos y aquellas que habéis venido de fuera, tengo un aviso importante que daros, porque no sois de la ciudad, no la conocéis. Me veo en la obligación de daros un importante aviso, y es que aquí a mi derecha, en este histórico edificio, bajo esta torre del reloj, que un día albergó la Dirección General de Seguridad franquista, donde se detuvo y torturó a tantos compañeros y compañeras que lucharon por la libertad. Este edificio alberga hoy la cueva de la organización criminal más corrupta de Europa que lleva 22 años robándonos a todos los madrileños y madrileñas. Y por eso me veo en la obligación de advertiros de que guardéis muy bien los bolsos, las carteras, los niños y niñas, que agarren bien las chuches porque se lo llevan todo. ¡Mucho cuidado! Y mucho cuidado, mucho cuidado sobre todo con aquellos y aquellas que soñáis con un futuro mejor porque os lo pueden robar si os pillan desprevenidos. Llevan 30 años robándonos por encima de nuestras posibilidades con sus malditas tramas Púnica, Gürtel, Lezo. Ellos dicen que son solo unas cuantas manzanas podridas. Pero si fuese así, si fuesen solo unas cuantas manzanas podridas, entonces aquí en Madrid podríamos hacer la fábrica de sidra más grande de toda Europa. Y dicen también que es una cuestión de unos cuantos casos aislados. Pero yo creo que más bien son aislados los casos de las personas que se pueden encontrar honestas en el Partido Popular. Estos son los casos aislados, los honestos del PP. Y ahora, ahora la Guardia Civil ha hecho un informe en el que acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de haber amañado algunos contratos en favor de algunos amigos suyos empresarios que a cambio de recibir esas adjudicaciones de los contratos financiaban ilegalmente el Partido Popular. Porque la realidad es que el Partido Popular en Madrid solo gana las elecciones dopado, como los malos departistas, porque si no se dopan saben muy bien que la gente no les vota y la gente no les quiere en las instituciones, por eso tienen que financiarse ilegalmente, hacer trampas para presentarse a las elecciones y ganarlas. Ahora mejor. Pero Cristina Cifuentes, Cristina Cifuentes, parece ser que no se enteraba de nada. Ella amañaba contratos, pero los firmaba, pero con una mano se tapaba los ojos, con la mano derecha, con la mano izquierda se tapaba los oídos y, como digo, no se enteraba de nada y parece ser que por eso el juez todavía, todavía no la ha imputado. Pero cuando los del Partido Popular se ven acorralados, lo que hacen es inventarse conspiraciones, como lo que hicieron en aquel trágico 11-M, cuando vivimos el atentado terrorista más cruento de la historia de esta ciudad y en el Partido Popular se inventaron una conspiración para intentar salvar a José María Aznar, aunque no lo consiguieron. Y ahora... Ahora también se inventan una conspiración y dicen que los de Podemos estamos conchabados con la Guardia Civil para intentar acusar a Cifuentes. O si no dicen, que las acusaciones a Cifuentes puede que vengan de fuego amigo. Pero bueno, ¿qué clase de organización es esta en la que se disparan unos a otros como en el Chicago de los años 20? Es que son una mafia. Por eso vamos a presentar una moción de censura también en Madrid contra el gobierno de Cristina Cifuentes porque nos sobran los motivos. La vamos a presentar por dignidad y por ética. La vamos a presentar porque nos lo han pedido así más de 15.000 inscritos e inscritas de Podemos. Porque nos lo están demandando las organizaciones sociales, los colectivos, los sindicatos, la sociedad civil, el pueblo nos lo está solicitando. Y porque sus políticas son una máquina de generar pobreza y desigualdad. Por eso vamos a presentar esta moción de censura. Y mientras tanto, ¿qué hacen el PSOE y Ciudadanos? Pues el PSOE mira para un lado y de tanto mirar a la derecha le va a dar tortícolis. Y Ciudadanos por la mañana les acusa de corruptos a los del Partido Popular y por la tarde les sostienen el gobierno. Eso es contorsionismo político. Se les va a quebrar la espalda. Voy terminando en esta histórica Puerta del Sol donde un 14 de abril de 1931 miles de madrileños y madrileñas celebraron la República. y donde el 15 de mayo de 2011 celebramos un histórico 15M. En esta plaza, hoy decimos a los corruptos del Partido Popular que su tiempo se ha terminado. Estas mociones de censura ya están ganadas porque son nuestras y son vuestras y son de todos nosotros. El futuro, compañeros y compañeras, es de la gente honesta y sencilla que se levanta, que nos levantamos cada día para construir un país mejor y dejar un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. El futuro es vuestro y es nuestro, compañeros y compañeras. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!